Rata y luna, animal rastrero, escoria de la vida, a veces mío me has hecho. Braumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Arribaña, culebra ponzoñosa, detenido de la vida, de odio y de depresión. Rata de dos patas, estoy hablando así. Porque un pico rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. No, así es. Maldita sanguijuela, maldita carachia, que el pecado te pica, te hiere y que mata. Arribaña, culebra ponzoñosa, detenido de la vida, de odio y de depresión. Rata de dos patas, te estoy hablando así. Porque un pico rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sanguijuela, maldita carachia. Arribaña, culebra ponzoñosa, detenido de la vida, de odio y de depresión.